Muy buenos días Manuel, información desde el Cusco, agentes policiales de la unidad de salvamento de alta montaña realizan operaciones de búsqueda, ubicación y rescate del turista de nacionalidad italiana reportado como desaparecido en el trayecto de la comunidad San Isidro Chicón a la laguna de Juchicocha, provincia cusqueña de Urubamba la brigada de policía ascendió la tarde del miércoles tras la denuncia interpuesta por parte de Elisa Abreu Arroyo de 39 años amiga cercana al desaparecido, identificado como Alberto Fedele de 30 años refiriendo que aún el 4 de este mes al promediar las 5 de la mañana aproximadamente habría salido de Urubamba con dirección a la comunidad San Isidro Chicón Laguna Juchicocha a realizar una caminata del cual no retorna hasta ahora personal policial, entre ellos algunos de la comisaría de Urubamba rápidamente se dirigieron a la búsqueda provistos con material y equipo de rescate y primeros auxilios hasta la noche de ayer el resultado es negativo no obstante, hoy a las 3 de la madrugada partieron los efectivos policiales con dirección a la laguna de Juchicocha y el camino al nevado de Chicón del distrito de Urubamba con el fin de continuar con las labores de búsqueda el resultado sigue siendo negativo informó Bredner Castillo en Cusco 99.3 de la FM en julio exitosa la voz de la patria